Y el túnel verde sigue siendo noticia. La alcaldía de Envigado y MetroPlus defendieron la ejecución del sistema mediano de transporte en el tramo 2B sobre la avenida El Poblado. MetroPlus apeló la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia porque este no escuchó a las partes antes de suspender esta tala. Además explicó que la sombra del túnel verde sí se vería seriamente afectada por la tala de los 130 árboles, pero tienen previsto sembrar 2.000 y en cuatro años estaría, según ellos, de nuevo el corredor completo. Según el alcalde, de no hacerse los tres carriles, en unos años la movilidad por esta zona va a ser imposible. Siguen suspendidas las obras de MetroPlus en el tramo 2B de Envigado. Para la empresa la medida fue injusta. Esta acción popular que se presentó el 2 de julio fue decidida el 3 sin haber escuchado ni a MetroPlus, ni al municipio de Envigado, ni a Corantioquia. Aseguró que el túnel verde sí se verá afectado, pero es temporal. Cuando se siembran árboles dentro del mismo corredor, entre 3 y 4 metros, quiere decir que esos árboles a la vuelta de unos 3 o 4 años van a estar de una altura tal que vamos a tener un corredor no solo igual, sino mejor del que tenemos hoy en día. Para el alcalde de Envigado, la obra como está diseñada es lo que se necesita y no menos. Desde la frontera hacia Envigado, que está cerrado un carril, porque de todas maneras se está haciendo un pequeño trayecto y verá el caos vehicular que hay. Nosotros tenemos que ser muy responsables con la comunidad. Nosotros no podemos invertir un infierno de plata, una cantidad de plata que es de la ciudadanía de Envigado y del gobierno nacional para dejar una obra que sería un caos total y absoluto. Además explica que el sistema no es paralelo al metro, sino complementario.